Contraindicaciones. Además de los menores de 6 meses, son muy pocos los niños que no pueden recibir alguna de las vacunas de la gripe. La vacuna frente a la gripe es una contraindicación absoluta en aquellos que han presentado una reacción anafiláctica o alérgica grave a la vacuna antigripal previa o alguno de sus componentes. Excepto el huevo, ya que actualmente el antecedente de reacción alérgica al huevo no contraindica una vacunación antigripal. Esta circunstancia es muy poco frecuente. Acontece en 1,35 por millón de dosis. Precauciones. Se recomienda posponer la vacuna cuando exista alguna enfermedad febril o cualquier proceso agudo, moderado o grave. No es necesario retrasarla ante procesos leves. Los pacientes con alergia grave al huevo pueden ser vacunados en los centros sanitarios con experiencia en el reconocimiento y tratamiento de reacciones alérgicas graves, como hemos visto en otro vídeo. En niños sanos se recomienda no vacunar, aunque se debe informar a los padres de los posibles beneficios de la vacunación, pero se debe valorar en aquellos con enfermedad de base, ya que estos niños los beneficios sobrepasan el riesgo. ¡Gracias!